Muy buenos días con todos. En primer lugar, mi agradecimiento al presidente de la IMED por la invitación. Es realmente para mí un honor estar acá y decirles lo que estamos haciendo en este contexto del fenómeno del niño en cuanto al servicio meteorológico. Bien, el contenido de mi presentación se va a basar en el comité que tenemos establecido en el país, que se denomina el ENFEN, que es el estudio del fenómeno del niño, el monitoreo que venimos realizando, las condiciones pluviométricas y térmicas de los niños extraordinarios para mirar, porque eso es lo que a veces en los medios ya de tomadores de decisiones quieren saber si nos vamos hacia un evento de estos extraordinarios, como el 82, 83 o 97, 98, y las manifestaciones que se están presentando, como los posibles escenarios de precipitaciones. Bueno, como les dije, el Comité Nacional del Estudio de Fenómeno del Niño consta de varias instituciones, entre ellas pues está el CENAMI, la dirección de hidro... el CENAMI con la componente meteorológica, la dirección de hidrografía con la componente de oceanografía física, el IMARPE con la componente biológica y el IGP con su gran componente de investigación. Realmente estas cuatro instituciones son las que... los que normalmente damos y nos reunimos cada semana para mirar la evolución de estas condiciones de este evento del niño. Se suma a ellos la Autoridad Nacional del Agua y el INDECI para la gestión de riesgos. Este comité normalmente sesiona cada mes, pero en este... desde el año pasado, que ya venimos con años no típicos, normales, pues estamos sesionando cada 15 días. Y ustedes pueden ver, este es el comunicado que cada quincena nosotros emitimos a todos los organismos de toma de decisiones, desde ministerios y hasta el público en general. Nosotros venimos sectorizando mucho más hacia el efecto de nuestra zona costera, como lo voy a explicar, en la cual nosotros ya tenemos la calificación de que este niño es un niño de magnitud fuerte. Y que ya para el... como es el invierno, pues las condiciones son térmicas y no tenemos todavía el inicio de las lluvias. Las lluvias normalmente se dan a partir de esta temporada, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver también la forma como lo ponemos, que no se esperan lluvias intensas, al menos en la zona norte del país, que es una zona árida y que normalmente sus precipitaciones no suelen ser más de 50 milímetros en todo enero, febrero y marzo, ¿no? Que es Tumbes y Piura. Pero que hay una... que podrían registrarse algunas precipitaciones asociadas porque ya venimos monitoreando la llegada de una onda Kelvin que estaría para fines de noviembre, tal como lo ha dicho Rodney, ¿no? Bueno, eso es la... el tema del comunicado y que asimismo también hemos incluido desde agosto la probabilidad estimada de que este evento del niño costero sea de magnitud fuerte o extraordinario, esté en un 50%. Normalmente, cuando comenzamos nosotros a hablar sobre el... que íbamos a tener un niño, pues las autoridades nos preguntaban cuánto va a ser de similar al 82, 83 o del 97, 98. Realmente para nosotros los técnicos ha sido un gran reto. Se ha establecido desde el mes de agosto como un análisis de todos los técnicos, desde cada uno de sus perspectivas para ponerle una probabilidad. El mes pasado tuvimos la probabilidad del 55%, teniendo un 15% de solamente extraordinario, o sea, muy similar al 97, 98. Y que sumados entre fuerte y extraordinario sumaba 55%. Este mes hemos bajado esa probabilidad del extraordinario a un 5% y de fuerte a un 45% y por lo tanto, este... el total es 50%, ¿no? Las condiciones que nosotros monitoreamos del niño, ya lo ha explicado grandemente Rodney, nosotros aquí vemos varios puntos, hacemos un monitoreo desde los vientos alicios, cómo estos se están comportando, si es que siguen debilitados, hay una... si es que... cómo está el afloramiento ecuatorial también, la formación de estas ondas Kelvin, que rápidamente nosotros podemos tener ya una estimación de la llegada del agua cálida hacia nuestra costa, y el desplazamiento de la zona de convección, ¿no? Son los principales elementos que nos toman para monitorear este... el niño. ¿Cómo están los vientos alicios? Pues ya hemos visto y ya lo ha explicado Rodney, pues que seguimos teniendo anomalías del oeste en esta zona y que son consistentes con... cuando ya es una anomalía bastante sostenida, pues nosotros podemos tener ya el inicio de la onda Kelvin, ¿no? Y ahí podemos ver en líneas en coloración roja, pues que son estos pulsos del oeste y que normalmente, pues depende de esa intensidad que pueda formarse una onda Kelvin o un tren de ondas, ¿no? Y eso es signos que nosotros miramos. ¿Cómo está la termoclina? En la parte más oriental podemos ver que utilizamos la última de las boyas en esa zona y en línea negra es lo que nosotros... el comportamiento actual y la línea roja es la del 82-83 y la azul en 97-98. Ustedes pueden ver que hay una gran diferencia todavía de esta... del estado de esta termoclina. Eso implica que todavía, por más que tengamos calentamiento, pues esta termoclina no está asociada como han sido estos eventos extraordinarios, ¿no? Aquí, para verlo mejor, nosotros monitoreamos la temperatura de 20 grados como el índice de la termoclina. Este es la... este en el gráfico de izquierdo es la parte climatológico. El 97 es la del medio y lo que estamos actualmente es el gráfico derecho. En el año 98, octubre del 2000, todos los meses de octubre, no, en esos años octubre. Y ustedes pueden ver que normalmente en esa esquina es por lo menos en los 90 oeste que corresponde casi pegado a las zonas de Sudamérica. La línea de 20 está aproximadamente menos de... alrededor de 50 metros de profundidad. En el niño 98, pues teníamos más... estaba más profundo, casi más de... por encima de los 100 metros. Todavía nosotros estamos un tanto parecido alrededor de los 100, ¿no? ¿Cómo está la actividad de las ondas Kelvin asociadas a este debilitamiento en los alicios o pulsos del oeste? Pues estamos viendo llegar y estas son las diferentes herramientas provenientes ya sea de satélite o datos medidos de cómo podría llegar nuestra onda Kelvin y está asociada a que vamos a tener a partir de la quincena de noviembre o la última semana de noviembre, pues la llegada de la onda Kelvin, ¿no? Se sigue incrementando la temperatura en el Pacífico Central, sí es también, como se ha mostrado ya también en los cuadros, pues hay una fuerte tendencia de seguir incrementándose y de tener valores más máximos de lo que normalmente se tiene en la historia. En el niño 3.4 tenemos dos mediciones, la de plomita y la de negro, tanto de infrarrojo como de microondas, dos fuentes porque es bastante sujeto a la nubosidad y por lo tanto ustedes pueden ver ahí algunas diferencias y podemos ver que estamos muy por encima del o muy cercano al 97, ¿no? A lo registrado en el año 97. La actividad convectiva en el Pacífico Central también nos muestra ya cuando tenemos esta fase madura y hay el traslado de esta agua cálida hacia el Pacífico Central, pues debería tener mucha convección y podemos notar que esta convección, si bien es cierto, no está dentro del Pacífico, está un poco más hacia el norte. Esto está siendo relacionado a que la zona de convergencia no está justo en las aguas calientes, sino está haciendo más al norte, dado el anticiclón que tenemos en el Pacífico Norte, ¿no? Está asociado a eso. Y aquí podemos ver el tema de la actividad convectiva en línea negra, lo que se viene ocurriendo, valores bastante más bajos de lo que los niños en tanto en el rojo o en el azul, pues a esta temporada daba. Y es que por más que tengamos estas aguas calientes, pues la línea de convección está siendo momentáneamente más al norte, ¿no? ¿Cómo tenemos ahora las condiciones, o cómo fueron las condiciones del evento del niño 97, 98, 82, 83, que fueron los más extraordinarios, no? En primer lugar, situarles que tenemos acá anomalías de temperatura del aire, máximas, mínimas, y esa es la anomalía de la temperatura de agua de mar. En el eje de la ordenada va desde nuestra parte norte de nuestra zona, desde Tumbes, hasta toda la zona costera, hasta el sur, ¿no? Y ustedes pueden ver que las anomalías de agua de mar, pues en el año 82, 83, y la línea despunteada es el cambio de año. Y podemos ver que todo el agua caliente es a partir del año 83, a diferencia del 97, 98, que el agua caliente estuvo en el año 97, ¿no? En el año precedente. Y las temperaturas del aire, sí, pues, a lo largo de toda la costa fueron, tanto de las mínimas, que es más sensible a la correlación con la temperatura mínima, pues han sido más, con mayor anomalías que superaban más de los 3 grados, ¿no? Igual en el 97, 98, que tuvimos, y que no tuvimos en el 97 un invierno, ¿no? En cuanto a las, en cuanto a las anomalías de precipitaciones, en el trimestre que más llueve, enero, febrero y marzo, en el año 83, y en el año 98, todo lo que es verde son anomalías positivas y todo lo que es amarillo y marrón, anomalías negativas. Podemos ver las dos grandes diferencias, mientras que en el niño 83 y 97, la característica común es las grandes lluvias en el norte del país, ya, y conforme disminuyen hacia la costa central, pues, la diferencia en ambos niños ha sido las lluvias en el territorio, tanto de sierra y de selva. En el 83 hubo una marcada sequía, deficiencia, mientras que en el 98, las deficiencias en la Sierra Sur, pues, no han sido tan, tan intensas, ¿no? Entonces, ambos niños, pues, tienen comportamientos bastante diferentes, ¿no? Y cuando utilizamos el SPI, que es el índice de precipitación estandarizada para un indicador de sequías, ustedes pueden ver, pues, que hubo sequías en el sur con la coloración roja, y mientras que en el 98 no se tiene ese tipo de comportamiento, y sí se tiene el comportamiento bastante húmedo toda la parte norte de nuestro país, ¿no? Aquí, para mirar que las lluvias, como se dan en un niño moderado, 86, 87, pues, las lluvias son mucho menos que en un niño extraordinario, 97, 98, donde tienen más de un mil por ciento de anomalías, ¿no? Y que también, también se tiene que cuando tenemos un año niño, pues, las precipitaciones fuertes que se dan en esa zona norte de Tumbes y Piura, las precipitaciones del 90 percentil, que es aproximadamente 20 milímetros, suman en todo ese periodo seis días que podrían darse en condiciones normales. Mientras que cuando tenemos un evento como el 98, pues, se tuvo más de 35 días con estas precipitaciones por encima de los 20 milímetros, lo cual implica ya un efecto para la ciudad, en una ciudad que no está asociado a buen drenaje, a inundaciones y a pérdidas, ¿no? Con el niño 98, nosotros perdimos cuatro puntos del PBI, y con el niño 82, 83, ocho puntos, ¿no? El 97, 98 fue un niño que se tuvo una previsión y que el servicio meteorológico también dio una alerta, tal igual como ahora lo hemos dado. Bueno, esta es la estación de Miraflores, que es la zona de Piura, ¿cómo se dan las precipitaciones en el año 83? Esto es el percentil 99 y, bueno, es el percentil 95 y 90, ¿no? Y como en el año 83, la lluvia, el agua más cálida llegó al siguiente año, las grandes precipitaciones están dadas para marzo y abril, ¿no? A diferencia del 97, 98, que ustedes pueden ver, las precipitaciones más fuertes, estos eventos están asociados a los primeros meses del año, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Pues nosotros tenemos dos grandes áreas que monitoreamos para el pronóstico de nuestras condiciones, el niño 1 más 2 y el niño 3.4. El niño 1 más 2, nosotros hemos convertido en un índice costero del niño para dar, alertar a nuestras autoridades, ¿no? Bueno, ese niño, esa área de esa región también es una, es un área con mucha variabilidad. Aquí puedo mostrarles que las anomalías, bueno, un poquito creo que se da, cómo han ido incrementándose y que estamos teniendo ya varias anomalías de las temperaturas en el norte del país. Todavía no llega al umbral de los 26 o 27 grados, que ya implicaría una convección y que generaría las primeras lluvias de gran intensidad en el norte del país. Esperamos que eso pudiera darse hacia el mes de diciembre, ¿no? Estos son los valores que nosotros hemos catalogado al niño. Hasta octubre tenemos como calificación fuerte, ¿no? Esto es en cuanto a las anomalías de la temperatura del agua de mar. Son zonas costeras y podemos dar en el cuadro, pueden ver que las anomalías, cómo están hasta el mes de octubre, por encima de los 2 grados, ¿no? Lo mismo en niveles medios del mar, que también tuvimos al inicio del mes de octubre, ingresos de una onda Kelvin, pues las anomalías subieron hasta 13, 15 centímetros. Esto es el efecto térmico. Todo lo que es en negrito es las temperaturas en la zona de Piura, Lambayeque y Lima, parte central de la costa central y la parte norte, y pueden ver que el año 97 es la línea verde y la roja, bueno, son ya los percentiles, ¿no? Y todos están por encima de sus valores que normalmente deberían darlos, ¿no? Aquí podemos ver mejor, está desde Puerto Pizarro hasta la Llarada en Tacna y abajo son los meses. Todo lo que es coloración roja implica anomalías positivas y en ambas, tanto la temperatura máxima y como la temperatura mínima, pues hemos tenido un invierno bastante no típico, con anomalías por encima de los 2 grados y actualmente seguimos manteniendo esas mismas anomalías, ¿no? En cuanto a lluvias, el mes de septiembre empieza las lluvias en la parte de la sierra y selva del país, pues podemos ver que anomalías que están en un 15% de deficiencia con algunas zonas lluviosas en la zona de Puno, en el sur, pero como les digo, son todavía cantidades bastante pequeñas. En los primeros 10 días de octubre continuó la deficiencia y la segunda, entre la década del 10 al 20 de octubre también, siendo ya la tercera, empezó a tener las lluvias, ¿no? Y el mapa de octubre podría terminar teniendo unas deficiencias en la zona sur del país, ¿no? Y esto está asociado, pues, a los vientos del oeste que han estado bastante intensos y que prácticamente no había la suficiente humedad, especialmente en la Sierra Sur, condiciones que son típicas asociadas al fenómeno del niño, ¿no? Esto es ya para octubre, las condiciones un tanto mejoraron ya hacia la parte ya de la última década cuando comenzaron a tener las precipitaciones, ¿no? Aquí es la precipitación acumulada de algunas ciudades, podemos decir, como todavía está dentro de sus valores normales, mientras que en la parte central y sur todavía se está iniciando por debajo de estos valores típicos para esta temporada, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora para adelante? Bueno, primero que brindamos un pronóstico estacional, de los cuales esto es de octubre a diciembre, cantidades de probabilidad de que las precipitaciones estén por encima de sus valores normales en el norte, mientras que las precipitaciones para la zona sur del país van a ser más, van a ser deficientes, ¿no? Estas son las dos áreas típicas asociadas a los efectos del fenómeno del niño que tienen comportamiento inverso, ¿no? Y esto lo hemos visto con correlaciones, por ejemplo, con el niño 1 más 2 en la zona norte del país y con el niño 3.4 para la zona sur del país, ¿no? Correlación inversa. Asociado a eso, pues, ya hemos tomado la… Hemos emitido los documentos para asegurar que de todas maneras tenemos precipitaciones por encima de sus valores normales hasta marzo en la zona norte del país, mientras que para la zona de la sierra sur, pues, entre enero y febrero serían las máximas deficiencias, ¿no? Asociadas a eso. Asimismo, tenemos una investigación que se está llevando a cabo, una relación entre las anomalías en el Pacífico Ecuatorial y la temperatura 3.4, ¿no? Han encontrado un índice entre ambas regiones con la TCM de 3.4 y para caracterizar y ver efectivamente si este niño progresa y se mantiene, dado que ya desde el año 2000 muchos de estos indicadores, pues, han perdido, por ejemplo, el contenido de calor, que antes era una variable predictiva, prácticamente desde el 2000 ha perdido esa función. Cuando se originaba un calentamiento en el Pacífico Central, se esperaba que siempre terminara en las costas de Sudamérica y desde el año 2000 se acuñó el nombre de niño Modoqui, que es niño similar, pero no igual. Implicaba, mientras teníamos el agua caliente en el Pacífico Central, pero no llegaba el agua en la parte de nuestras costas y por lo tanto no se producían las lluvias que deberían producirse. En este momento, como lo dijo Rodney, el anticiclón del Pacífico está jugando o está disminuyendo esa fuerza o está jugando en contra de lo que podría ser el desarrollo del efecto del fenómeno del niño. Podría todo este evento transformarse en un evento Modoqui, eso es también los aspectos que nosotros también lo manejamos. Nosotros hemos visto que las ondas Kelvin que deberían estar llegando y ya mantener más fuerte nuestra agua caliente a niveles un poco más altos no lo han hecho y si lo han hecho, lo han hecho tibiamente y hay muchos de estos aspectos que están asociados a la fuerza de los vientos. Con esto es otra de las herramientas ya que nuestro servicio está utilizando, han caracterizado y prácticamente con la historia ellos han podido ver que sí les está funcionando y bueno, aquí para mostrarles que ellos también vieron el año 72, 73, 82, 83, 97, 98, 2015, 2016, lo siguen monitoreando y aquí podemos ver que el último trimestre de agosto, septiembre, octubre, pues toda esta fase del niño entró en una magnitud fuerte y bueno, ahora está, pues tenemos esta herramienta que nos sirve que significaría que de todas maneras nuestra costa estaría impactada por algunas lluvias, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentarles y decirles que esto es unas palabras de Shakespeare que decía cada evento, el niño plantea sus propias amenazas, por lo que usar una forma análoga de comparar puede ser peligroso. Eso, como ustedes han visto, cada niño es diferente y pues lo único que nos queda es solamente seguirlo y monitorearlo y conocer cada uno de su país cómo es que podría afectarles, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Aplausos